¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball The Breakers. Últimamente, desde que se ha lanzado el juego, la gente ha estado hablando, viendo reviews, haciendo cosas, sobre si el juego ha sido un fracaso o no. En esta ocasión, en este vídeo, en una partida que vamos a jugar ahora mismo, creo que la primera partida, desde que tengo el Dragon Ball The Breakers, vamos a comentar qué es lo que me parece a mí como videojuego. Y qué ha pasado con su lanzamiento, porque ya sabéis que este juego no se ha promocionado en su lanzamiento. Al igual que el FighterZ con el Rubius lo hicieron, el Kakarot y demás, el Dragon Ball The Breakers no lo ha hecho. Y eso, pues queréis o no, se nota porque los grandes creadores de contenido influencian mucho a la gente, ¿no? A las personas. Bien, creo que es mi primera partida contra Freezer y la estoy grabando. Bueno, ahora me estaréis viendo, pero la mudanza se está... se está... o sea, este vídeo está programado. Es decir, estoy haciendo la mudanza ahora mismo para ir a nuestro piso, a la casa Saiyan, preparando la habitación. Quiero dejar claras varias cosas. Y es que, ya sabéis que Dragon Ball The Breakers es un videojuego del universo Xenoverse. He escuchado también que hay gente que dice que los gráficos han sido reciclados del Dragon Ball Xenoverse cuando veo que el patrullero, desde mi punto de vista, a mí me parece mejor, ¿vale? Pero bueno, tiene más gráficos, pero bueno, ahí podemos entrar en diferentes debates. El problema del Dragon Ball The Breakers, porque también hay gente que le está gustando el juego más de lo normal. El problema del Dragon Ball The Breakers, gente, es únicamente que el lanzamiento se ha visto afectado por una mala conexión de los servidores. Es decir, yo los primeros días intenté hacer directo del videojuego, pero no pude porque, pues, no hubo manera. O sea, es decir, los servidores y el matchmaking funcionaba fatal, todo iba mal. Como estáis viendo, yo, ahora que estoy grabando este vídeo, he tardado menos de un minuto en encontrar partida. Es decir, el matchmaking ya está arreglado, pero sí que es verdad que en consolas, en PC no, pero en consolas, este matchmaking se ha visto afectado. Se ha visto afectado, pues, por, bueno, por diferentes causas. Y tú buscabas partida y te quedabas con un jugador, te quedabas con 4, 5 o 6 jugadores, no arrancaba el proceso de matchmaking y no arrancaba el proceso de buscar partida. De hecho, creo que esta partida está tardando mucho, creo yo, creo yo. Pero esto, mira, hay gente que está al 44, al 52, al 5, al 54, al 43, al 28. Claro, esto tiene mucho que ver con, digásemos, la conexión de la gente, ¿vale? Los servidores de Bandai nunca han sido unos servidores que digas, wow, son espectaculares. Siempre han habido problemas con los servidores, pero sí que es verdad que este juego depende mucho también de la conexión de la gente, ¿no? Este juego, cuando tú lo juegas, es un juego que te va gustando cada vez más. Es un juego que, ¿cómo deciros? Es un juego que tú lo ves y a priori no te llama la atención, pero vas jugando y te vas adaptando a él. Es un juego de Dragon Ball al que no estamos acostumbrados a jugar, por así decirlo. Es un juego que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Normalmente tenemos el típico juego de Dragon Ball que tú juegas tu historia o el Xenoverse 2 que la historia es un poco combinada y demás y ya está. Este videojuego a mucha gente le ha empezado a gustar después de probar varias partidas. Además, lo tiene todo en un espacio reducido. Yo no creo que sea un fracaso este juego, ni que haya fracasado. Yo creo que hay que darle una oportunidad e ir jugando al juego e ir probándolo. Tenemos un pase de batalla, podemos ser villanos, podemos ser gente como toca, es decir, gente buena, héroes. Es espectacular este juego. Lo único que el matchmaking se ha visto afectado con el lanzamiento del juego y eso ha impedido que mucha gente juegue y haya cogido mucha rabia y ha empezado a criticarlo. No creo que sea un fracaso, como tampoco creo que sea un juego de Dragon Ball que sea el que menos ventas tenga. Yo creo que las va a ir teniendo progresivamente. Nosotros vamos a jugar al The Breakers y vamos a disfrutar del The Breakers. Tiene algunos bugs que se tienen que arreglar, pero bueno, los iremos arreglando poco a poco. Bien, gente, he tenido que salir porque la partida se me había quedado justamente en el vídeo bloqueada, pero bueno, ya estamos de nuevo. Como os digo, es un juego que no estamos acostumbrados a ver. Es un juego que han arreglado ahora el matchmaking, como os comento, y que tiene bastante potencial. Lo que pasa es que sí que es verdad que ha empezado con muy mal pie y yo creo que hay que darle una oportunidad a lo que viene siendo el juego. Creo yo, eh. Creo yo. Entonces, lo único que queda aquí es disfrutar del videojuego. Como ya os digo, es un juego que es bastante entretenido cuando juegas con gente, con amigos, demás. Nosotros vamos a jugar en directo y vamos a hacer muchísimas cosas en Dragon Ball The Breakers. Porque yo creo que es espectacular... Rastreador. Bueno. Es espectacular el videojuego. Ostras, puedo rastrear y todo. Vale. Veo ahí algo, eh. Es espectacular el videojuego y yo creo que le podemos dar una oportunidad al Dragon Ball, como ya digo, The Breakers. Como veis, el matchmaking está arreglado porque sí que es verdad que... Sí que es verdad que, a ver, que en los primeros días no me he encontrado la partida, como también es verdad que ahora, pues, se me ha bloqueado un poquito y ha encontrado la partida enseguida. O sea, es decir, eso es digno de... Admirar, eh. Es digno de admirar. Vale. Ha intentado... El compañero. Reventar. Y yo me voy volando. Me voy volando, gente. Volando, volando. Siempre arriba, siempre arriba. Na, na, na. Juntos. Tengo lo de... Lo de Goku, ahora mismo. Pero bueno, hay una llave de la zona. Me están intentando fastidiar. No lo van a conseguir. Voy a irme a esta zona. Vale, si encontramos una llave sería espectacular. No es una barrera. Vale, nada. Encontrada llave de la zona. ¿Veis? Es un juego que suele ir... Suele ir bastante bien el videojuego. Vamos cogiendo energía. Hay una llave colocada. Y como veis ya, pues funciona bien el videojuego. Es algo que a mí... Pues me parece espectacular. Me parece, ¿qué queréis que os diga? Gente increíble. Me parece increíble. Me han llamado gente y no he podido hacer nada. Conclusión. Dragon Ball The Breakers es un buen juego. Tenéis que probarlo, tenéis que jugarlo. Si os quedáis a FK, que lo acabo de comprobar, os echa de la partida. O sea, que cuidado. Y es un juego que vais a disfrutar muchísimo. Así que espero que os haya gustado el video. No le llaméis fracaso porque es un juego de Dragon Ball. Y Bandai se esfuerza bastante en sus juegos. Puede que no encaje dentro de nuestras expectativas. Pero es un juego que merece mucho la pena. Así que nada, espero que os guste. Que le deis al botón de like. Que os suscribáis. Que disfrutéis. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, chicos. Chao. 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 Chao.